Oscar Levi Dominguez Bueno Don Oscar, se prepara este amistoso para El Salvador frente a México, regálenos todos los detalles acerca del empate Bueno, en primer lugar para nosotros llevar la selecta de playa a Los Ángeles es algo bien importante porque la mejor marca que tiene el país ahorita es el fútbol playa nosotros como corredor salvadoreño, COTSE y la comunidad salvadoreña que estamos apoyando este encuentro para nosotros es importantísimo poder hacer que la selecta de playa pueda crecer a otros niveles mundiales e internacionales y este juego amistoso que va a surgir entre México y El Salvador es importantísimo y también sabemos que se van a enfrentar también con Guatemala, el fútbol playa de Guatemala y nos encantaría que toda la comunidad, tanto que vive aquí en El Salvador como todo salvadoreño que se encuentra en cualquier parte del mundo vengamos a apoyar octubre 20 y 21 a la selecta de playa Sobre los precios y toda la boletería, eso es en ver allá Sí, definitivamente, invitamos que entren a las páginas web, que es básicamente Tickets Spice ahí se puede comprar sus boletos en línea y también si quiere visitar la oficina del corredor salvadoreño o supermercados que están alrededor del área y restaurantes pueden también ahí buscar los boletos Para el día del evento habrá una especie de show previo o algo similar Sí, vamos a tener algunos, un pequeño mini festival salvadoreño cuando llegue la afición vamos a tener música, cuestiones de danzas folclóricas antes de que comience el primer partido que sería Guatemala, California, USA y de ahí nos vamos al clásico, que el clásico va a ser México, El Salvador y definitivamente va a ser algo excelentísimo el octubre 20 y octubre 21 va a ser El Salvador Guatemala ¿Con qué expectativas y propósitos se realiza el nuevo local? Bueno, con expectativas de que el fútbol playa pueda crecer a nivel internacional que podamos realmente en Estados Unidos crear diferentes campeonatos para el 2019 y que podamos realmente hacer que Estados Unidos realmente también le ponga mucho más cuidado al fútbol playa creemos que nosotros tenemos a través de este deporte una gran oportunidad de posicionar a la marca salvadoreña a otro nivel ¿Van a haber otros escenarios deportivos en un futuro con la selección? Sí, definitivamente, ya hicimos compromiso para el 2019 de poder realmente tener otros encuentros ¡Hasta la próxima!